muy buenas chicos bienvenidos estamos ante el último inside star citizen de la temporada vamos a hacer un repaso de todo lo que se hemos visto este año dentro de esta vez dicen que no es poco así que si la vez que alguien diga que está diciendo no avanza o está estancado le pasáis este vídeo que le eche un vistazo chicos poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a el hangar bienvenidos chicos entonces a este inside star citizen lo primero recordaros que tenemos activo lo que viene a ser el sorteo de la drake cutter lti con el pack de juego ya sabéis que para participar o sois miembros de youtube o suscriptores de twitch si sois de los dos tenéis dos opciones así que no lo dejéis pasar porque es una ventaja por otra parte también recordaros que la 318 está a punto de salir la primera oleada iba a salir la semana pasada al final no salió por ya sabéis esto es estar citicen pero bueno en principio va a salir este mes casi total seguridad en cuanto salga bueno pues probablemente tengamos sorpresas extra y ya sí que sí pasamos al inside star citizen que básicamente lo que vamos a hacer es ver un repaso de lo que hemos tenido este año que como he dicho en la introducción no es poco no es poco parecía que es decir nunca avanza pero sí que avanza vamos a ir viéndolo empieza encontrándonos que uno de los impactos más grandes que ha tenido estar titicen este año es el aumento del cap total de 50 jugadores a 100 lo cual bueno pues ha permitido a la comunidad hacer grandes cosas como por ejemplo cambiar radicalmente el gameplay en las zonas pvp también hacer vídeos como este vídeo de terada de 100 personas haciendo una entrada en atmósfera a la vez que quedan muy guay la verdad y cositas así la verdad perfecto también tenemos el refueling la capacidad de bueno esa nuevo trabajo esa nueva mecánica en la que entre jugadores se puede repostar una nave de una nave a otra no esto bueno pues la verdad es que le va a dar bastante juego ya tiene bastante juego dentro de estar titicen esta mecánica será o se supone que será fundamental en empyro y bueno pues aparte tiene sus riesgos tiene sus ventajas como podéis ver aquí en las imágenes bueno ya sabéis cómo va esto otra cosa que también se ha añadido es el tema de la minería se ha perfilado un poquito más y recordad que se metieron estos gadgets de minería que permiten bueno pues facilitarle la vida a los mineros y qué haces con todo lo que obtienes pues básicamente venderlo otra de las novedades que se incluyó es la capacidad de vender literalmente lo que tengas en el inventario para poder sacar un poquito de dinero pero pues pues a todo a todo porque ibas a no venderlo no qué tontería también se han añadido varias zonas de naves estrelladas o abandonadas las cuales bueno pues las podrás encontrar tanto en tierra como en el espacio y que nos da esto pues no sólo viste en el universo no sólo dan posibilidades también de crear o de generar misiones en las zonas sino también esas aventuras que tenemos que vivir no también es el luz que tenemos que también de bueno van ampliando y van dando muchas opciones dentro del juego y cada vez harán más de la misma manera los outposts abandonados también que más ríos no sólo la primera es la primera tecnología que en todo velocidad ha entrado este año ya sabéis que va a entrar mejoras en esta próxima 318 y con los ríos pues básicamente un poquito de lo mismo que hemos hablado antes mejoras no sólo en vestir el universo en la calidad visual en la calidad de vida en la inmersión sino también en bueno las posibilidades de misiones relacionadas con ella y qué más han añadido aparte de esos ríos bueno pues hospitales hospitales bastante repartidos por todo estanton para todos aquellos que sufren sufrimos accidentes de manera casi habitual nos pasamos más tiempo levantándonos de la camilla que jugando pero ahí están para resucitar clonarnos y volver al juego aparte de eso bueno pues tenemos nuevas zonas nuevas zonas de carreras fueron pensadas para dejarlas ahí para que la comunidad hiciera también sus cositas y a su vez han hecho que los propios desarrolladores se fijen en que la comunidad de corredores de carreras vaca ha crecido y se ha hecho fuerte dentro de estas y dicen lo cual bueno pues ésta anima no a generar nuevos mapas y de lo cual también vamos a hablarlo después porque se añaden la 318 todo esto son vídeos de la comunidad que han dado pie bueno después de estos circuitos y de todas estas cositas y hablando un poco de la comunidad pues también se ha centrado no sólo en los vídeos que hace que quedan más o menos bien sino también en esa potencia de organización que se realiza bueno pues por ejemplo aquí tenemos atmosports que organiza esos free for all organiza también carreras organiza también bueno el clásico daymark rally ya sabéis que hay muchas organizaciones organización que gira alrededor de hacer eventos muy 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 interesantes también han hecho una serie de vídeos inmersivos o de personajes de ficción también también maneras de representar noticias también maneras de bueno la cuestión es que la comunidad es una parte muy fuerte de star citizen y no sólo a nivel dentro del juego porque bueno todas estas imágenes que estáis viendo forman parte de cosas que ha hecho la comunidad tipo película sino también bueno pues los citizen barles a esas uniones que hemos vivido todos aquí y allá de los citizen bar que por cierto no han puesto ni una sola imagen de la city bar de madrid lo cual me parece fatal han puesto aquí un par de imágenes que me da igual así que las voy a borrar voy a parar y voy a saltar directamente al siguiente tema también nos han querido hablar de esta serie de vídeos de viaje a la 4.0 de los cuales hemos tenido unos poquitos en el cual bueno pues nos han hablado un poco de algunas de las cosas que van a ir añadiendo de camino a la 4.0 pyro avances esto lo otro vale sinceramente nada increíble también hemos tenido este año a chris roberts centrándose un poquito más en escuadrón 42 lo cual bueno pues en cierto modo y para bien repercute también en star citizen también nos han enseñado esta nave espacial que se montaron como parte no de los diseños de este nuevo año para hacer los vídeos para la como para y por la comunidad tenemos también es añadido este año bueno pues los eventos grandes que han ocurrido como el asedio de horizon ya sabéis son esta serie de misiones o este evento en el que las plataformas de horizon son atacadas por un grupo maligno malvado de enemigos y tú tienes que ir allí solo pero preferiblemente con tus amigos y limpiarlo de tus enemigos la cuestión de todo esto es una de las buenos de los eventos que más he disfrutado yo en persona incluso yendo solo pero si vas en equipo es mucho mejor pero con diferencia así que bueno pues está muy bien ya sabemos que se ha añadido eso y hablando de eventos pues tenemos el típico evento anual de los best in show donde bueno los tanto los desarrolladores como nosotros la comunidad elegimos las naves que más nos han gustado y bueno pues han ido sumando también tenemos aquí más cosas de la comunidad parte de esa de esa vena artística no que tiene la comunidad y empieza aquí siempre tiene cositas muy interesantes por otra parte naves naves nuevas pruebas la que tenemos en pantalla tenemos la cúter tenemos la scorpion tenemos la huel a tenemos que más hacer el over quad que más ha salido este año en la mule que más tenemos ahí el ya no me acuerdo de que el spartan era bueno también el hrv también la corsair está ya lo ha dicho el ladrillo este y también la piscis bueno pues tenemos bastantes naves que está muy bien todas bastante interesantes no todos los años salen naves interesantes la verdad es que me ha gustado las he disfrutado pero estamos a punto de entrar en la 318 y qué es lo que vamos a tener bueno pues tenemos lo que tenemos aquí en pantalla ese salvagin de hull con la nueva nave con la vulture y también con la gran nave la recliner y después también a mano con tu con tu láser va a ser capaz vamos a ser capaces de quitarle ese casco o desmontar esos cascos no sólo de las naves que vayamos encontrando tipo misión sueltas por ahí sino también de las naves que destruyamos y hablando de naves destruidas la refactorización de la carga que él hace física y por fin podremos cogerla y llevarla directamente a nuestras naves guardarla apilarla y dejarla bueno pues exactamente lista y esto bueno pues da un poco de pie a la piratería oa recuperar los objetos robados por piratas porque robarle un ladrón tiene mil años de perdón como todo el mundo sabe después que más va a ver misiones en horizon también va a haber este circuito de carreras que va a dar pie si todo va bien esto ya es cosa mía si todo va bien yo quiero organizar aquí un torneito entre suscriptores y afiliados de twitch y youtube así que vamos a ver qué y a ver quién gana y el que se le da y también la nueva el nuevo cambio que se va a hacer aquí en en carea carea que ha recibido un lavado de cara va a recibir nuevas misiones va a recibir una nueva forma no de jugar dentro y también para los jugadores una nueva forma de quitarse el crime stat no esos niveles de criminalidad que tienes para acabar no yendo a la cárcel también van a añadir nuevas series de zonas no para hacer carreras tanto espaciales como atmosféricas me parece brutal tengo muchísimas ganas de echarle el guante para maneras nuevas para medir nuestras velocidades etcétera pero genial tengo muchísimas ganas de probarlo las lo que he dicho antes las misiones de stanton en las plataformas un poco parecido a este asedio de horizon pero lo van a van a hacerlo un poquito más oficial después las cuevas de tierra que le acabamos a ver de las acabamos de pasar ahora mismo también las nuevas naves destruidas como la mercury o la 600 y y los últimos detalles para nada menos importantes como por ejemplo las mejoras en gen 12 es decir la renderización de vulcan que va a ayudar a un nivel gráfico a no sobrecargarnos todo ya que el juego vaya mejor y por último pero no menos importante definitivamente no menos importante el pez que nos da esa persistencia dentro del juego y que junto a gen 12 y todo lo demás bueno pues asienta las bases para que el año que viene tengamos una evolución importantísima en comparación con la que hemos tenido en estos últimos años de estar diciendo o sea nos atreveríamos a decir que este año se va a avanzar más que los últimos tres o cuatro años atrás combinados a nivel técnico por último estamos en navidad chicos feliz navidad si no os lo había dicho que es verdad que no había dicho pues feliz a todos ya sabéis que tenemos 12 días para ir reclamando regalos tenemos hasta ahora algunos trajes espaciales o no suden a un los jerseys nos han regalado también un sextante bueno pues habrá más regalitos y que se spoiler no es un peluche algunas armas algunas cosillas así así que bueno ya sabéis no os olvidéis de ir cogiendo los todos los días podéis ir cogiendo creo que los que se han ido para los días pasados no estoy un seguro pero bueno pues ya caso cogerlo todos los días puntualmente y chicos con esto pues hemos terminado el vídeo de inside star citizen yo espero que os haya gustado hecho así que si ya sabéis like comentario suscribiros para estar al día que más chicos este es el último vídeo del inside star citizen de ellos pero no es nuestro último vídeo haremos al menos alguno más no yo creo que alguno más saldrá en cuanto salga la 318 haremos directos vamos a jugar y también haremos vídeos hablando un poquito de la 318 estar atentos tanto a nuestros redes sociales para estar al día de todas esas pequeñas informaciones que vamos soltando y en realidad poquito más chicos gracias por haber venido nos vemos en el próximo capítulo en directo o cuando sea feliz navidad chao o o ah o 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